Bueno, pues el día de hoy les mostraré cómo hacer una sección geológica. Lo que vamos a necesitar es previamente en nuestro mapa ya tener los datos estructurales. Como pueden ver, yo ya me adelanté. Ya puse algunos símbolos de rumbo con su respectivo echado. También he trazado, ya he marcado la línea que va a seguir o la dirección que va a seguir nuestra sección. Y también, en particular con este mapa en el que las curvas de nivel están muy difuminadas, también he marcado los contactos que tienen las curvas de nivel con nuestra sección geológica. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una hoja de papel milimétrico en la cual vamos a poner, como pueden ver, ya también me he adelantado para que el video no quede tan largo. Vamos a colocar a escala la altimetría. Entonces, yo tengo la cota inferior 200 y cota superior hasta 1200. Como lo pueden notar, todo esto está a esta escala. Está a 1100, nos pasamos por 100 metros para que no quede tan pegado a nuestros límites superiores. ¿Para qué son estas líneas que pueden apreciar aquí? Bueno, esas líneas son porque tenemos que orientar. Todas las secciones geológicas tienen que estar orientadas, tienen que tener una escala y tienen que respetarse la escala vertical y la escala horizontal para que se aprecie realmente las estructuras. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues este es un método. Yo acostumbro doblar la hoja milimétrica, el papel milimétrico, para colocarlo sobre la línea o el transecto de la sección geológica, que tiene que ser del mismo tamaño o aproximadamente del mismo tamaño, para mantener las escalas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar la topografía a nuestro papel milimétrico. ¿Cómo vamos a pasar nuestra...? Bueno, primero vamos a fijarla. Tenemos que fijarla. Para eso vamos a hacer el uso de estos clips. Entonces, tomamos los clips para que no se mueva. Ajustamos nuestra sección. Ajustamos nuestro papel milimétrico. Y después... Vamos a dejar este clip. Ok. Listo. Ya que lo tenemos fijado y que lo hemos ajustado al transecto de nuestro papel y ya corresponde a lo mismo, pues vamos a colocar indicadores, como se ve aquí. Yo puse algunas marcas pequeñas en la base de nuestra sección geológica que vamos a hacer, que indican las diferentes alturas. Después, con pequeños puntos, vamos a pasar estos contactos o estos indicadores de topografía a la parte vertical, al eje vertical de nuestra sección geológica. Ya que tenemos los puntos, como ya los tengo aquí marcados, los vamos a unir intentando seguir la geomorfología que presentan nuestras curvas de nivel. Esto sí es un tanto apreciativo. La verdad es que entre más hábiles sean dibujando, es más probable que tengan mejores perfiles. Y obviamente esto es algo que se va adquiriendo poco a poco. Posteriormente a que ya tenemos nuestro perfil topográfico, vamos a pasar los contactos de nuestras unidades geológicas. ¿Qué son los contactos de nuestras unidades geológicas? Estas es precisamente donde se da el cambio entre una litología y otra. Y al igual que hicimos con las marcas de la topografía o de las alturas del cruce de las curvas de nivel con nuestra sección geológica, lo mismo haremos con los contactos geológicos. ¿Ok? Entonces, comencemos. Entonces, los voy a hacer un poco más largos para distinguirlos de la topografía. ¿Se acuerdan de hacerlos suaves? Yo tengo la mala manía de apoyar de más la mina. Y por eso me quedan tan fuertes los trazos. Pero procuren hacerlos suaves para que después puedan borrarlos. Ya que tenemos todos los contactos, revisamos que sí sean todos los contactos. Revisamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambios de litología. Revisamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambios. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que estábamos realizando ya con anterioridad. Subir nuestros contactos. Pero esta vez solo los vamos a marcar con un pequeño punto porque después tenemos que poner el dato estructural. Entonces, solo los marcaré suavemente. Tenemos uno. Y por aquí tenemos otro. Por aquí tenemos otro. Por aquí tenemos otro. Por aquí tenemos otro. Otro más. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí. Y 7, por acá. Ok. Entonces, quitamos ya los clips. Ya los podemos mover porque... Bueno, ya verán por aquí. Ya tenemos nuestro perfil geológico de nuestra sección AB. Ahora, vamos a proceder a orientarla. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver algo con los echados. Entonces, vamos a orientarla. ¿Cómo orientamos nuestra sección geológica? Ok. La vamos a orientar. Como ya sabemos, ¿verán? Aquí tenemos. Estamos tomando... Tendríamos que tomar desde el norte hacia... Hacia este... Desde el norte en sentido antihorario u horario, pero... El más corto. Entonces, vamos. Yo lo voy a tomar en sentido... Este... Antihorario. Más fácil por aquí. Tenemos el mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el norte correspondería a nuestro 90. Así, para que lo veamos más claro. El norte está aquí en el 0. Este sería nuestro 0. Este es norte. Como lo vemos aquí. Y entonces, el ángulo que tiene con respecto al norte es de 5 grados hacia el noroeste. Entonces, este punto está en el... Norte... 5 grados... Hacia el oeste. Por lo tanto... El otro lado... Estaría hacia el sur. 5 grados también, pero... Hacia el este. Sería lo mismo que si midiéramos aquí. Aquí tenemos el sur. Déjenme lo pongo bien. Ahí está. Ahí está. Tenemos aquí el sur. Y medimos. Y entonces, tenemos 5 grados hacia el este. Ok. Entonces, ya lo tenemos. Este sería nuestro punto A. Punto A. Y este sería nuestro punto B. Ok. Ya que lo hemos... Ya lo hemos este... Orientado. Ahora vamos a proceder a poner las estructuras. Qué echado tienen nuestros contactos. Pero, aquí hay algo. Todos los echados. Todas las estructuras. Las estructuras tienen que estar para que se respetaran los echados que tenemos aquí. Nuestra sección tendría que atravesarlos. Tendría que atravesar sus rumbos perpendicularmente. Ajá. Recordemos que el echado se encuentra perpendicular al rumbo. Entonces, si tenemos una línea de sección que no corresponde o que no tiene la misma dirección del echado, tenemos que encontrar algo que se llaman echados aparentes. Ok. ¿Cómo se calculan los echados aparentes? Bueno, pues hay una formulita que dice que el echado aparente es igual al ángulo tangente de la tangente de la máxima pendiente o del echado verdadero. Ajá. De la máxima pendiente. Multiplicado todo esto por... Lo voy a poner aquí abajo porque para variar no me ocupo. Por el seno o coseno. Ahorita les voy a explicar en qué varía que usen seno o coseno. Del ángulo de deflexión. Del ángulo... De deflexión. Tenemos el ángulo de máxima pendiente que corresponde al echado real. Ajá. El que tenemos marcado. El que ya sabemos calcular con el método de los tres puntos. Por el seno del ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión es el ángulo... La diferencia que hay en la dirección que tiene el rumbo de nuestra estructura o de nuestro contacto geológico con la línea de rumbo. Ajá. Es medida desde... Lo podemos medir de esta manera. Y entonces sería el ángulo que hay entre nuestro rumbo de nuestro contacto hasta la línea de sección. ¿Ok? Ese sería nuestro ángulo... Nuestro echado aparente. Ajá. Ahora, seno o coseno. Seno lo usamos cuando estamos haciendo la comparativa de la diferencia angular entre el rumbo de la estructura y la línea de sección geológica. Y coseno lo podemos usar cuando medimos la diferencia angular que hay entre la línea de echado y la sección geológica. Por el momento, ahorita vamos a hacer el seno, este... El seno, entonces vamos a medir la diferencia angular que hay entre nuestros rumbos de las estructuras y la línea de sección. ¿Ok? Entonces, vamos a medir. Vamos a empezar... Yo voy a empezar desde el norte hacia el sur. Pueden empezar del sur al norte. Procuran llevar cierto orden. ¿Ok? Entonces, veamos. Ubicamos nuestro transportador lo mejor centrado que se pueda. Y medimos el ángulo que hay entre este... De diferencia, el ángulo que hay de diferencia entre el rumbo de nuestro contacto y nuestra línea de sección. ¿Ok? Entonces, tenemos 119 grados. Entonces, en la calculadora ponemos el ángulo tangente de la tangente... ¿Cuánto dijimos que medí aquí? Es 21.8, el echado real, 1.8 grados por el seno de 119, si no me equivoco. Vamos a corroborar. Vamos a corroborarlo porque nunca está de más, ¿verdad? Y tenemos, sí, 119... Vamos a ponerlo aquí, sí, 119 grados. 119 grados. Y esto nos da que el echado aparente sería de 19 grados. Una manera de darse cuenta que lo están calculando bien, a grandes rasgos, es que los echados aparentes siempre, siempre, siempre van a ser menores al ángulo de máxima pendiente. Obviamente, no pueden ser mayores. Si les está saliendo mayor, es porque algo están haciendo mal, algo están calculando mal. Siempre tiene que ser menor. Entonces, aquí nos da 19.28 o 19.3. Lo vamos a dejar en 19 grados porque, pues, no nos da mayor resolución. ¿Hacia dónde está, este... Echando esto? Hacia el norte, dirección general, ¿no? Estamos en Nore 5, ya que lo corregimos con el ángulo, con el echado aparente, estaríamos calculándolo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos nuestro horizontal. Nos vamos al contacto. Nos vamos al contacto. Vamos a procurar que esto quede bien. 2, 2. Hay que bajarlo. Ok. Y ahora sí, medimos a partir de aquí, 19 grados. Y lo tenemos aquí. Y entonces, tomamos nuestro papel. Tomamos dónde está nuestro punto. Unimos aquí y... Bajamos nuestro contacto. Y ya tenemos nuestro primer contacto. Entonces, todo lo que hay por encima de esto, ahorita vamos a ir poniendo ya la simbología, pero... Para que vean. Vámonos al que sigue. El siguiente contacto. No lo calculé aquí cerca, entonces también lo vamos a traer. No pueden traer datos estructurales de muy lejos. O sea, no se alejen más de 5 kilómetros. Porque recuerden que esto es una regla de dedo. Pero no se alejen mucho. ¿Por qué? Porque los rasgos estructurales pueden cambiar. Entonces, si ven que guardan la misma tendencia, sí, tráiganlos. Pero procuren no traerlos de muy lejos. Y si tienen datos más cercanos, son más fiables. Entonces, vamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues primero que nada... Calcular... Vamos a calcular nuestro... Vamos a calcular nuestro ángulo. Ahí está. ¿Cuánto hay? Tenemos... 80 grados... 80 grados... 81 grados. Entre 1 y 1, 80. 81 grados de diferencia. Y entonces tenemos... Recuerden la fórmula. Tangente inversa de la tangente del echado real, que es 62.2 grados. Por el seno de la diferencia entre la dirección que tienen. Y eran 81... 81 grados. Bueno, vamos a revisarlo nuevamente. Sí, son 81 grados. Y entonces nos queda que el echado aparente de esta estructura quedaría en 61.9. Lo redondeamos a 62 por la graduación que tiene nuestro transportador. 62 grados. Creo que voy a tener que expandir mi hoja, porque si no voy a quedar fuera. Entonces, veamos rápido. Lento, pero seguro. Ya ahorramos tiempo. Entonces tenemos 0. Nos vamos hasta 62 grados, que estaría aquí. Nos vemos aquí. 62. El segundo. Vamos con el tercero. El tercero lo tenemos de este lado. Diferencia en deangular es de 115 grados. 115 grados. Entonces, tangente inversa de la tangente del ángulo de máxima pendiente. O sea, del echado. 43.5. Por el seno de 115 grados. 115. Otra vez lo voy a revisar. 115 grados. Y nos da 40.7. Bueno, 40.69, pero... Y nuevamente va hacia esa dirección. 40. 30.1. 41. Ahora, se estarán preguntando, ¿y aquí por qué se acuña? Pues porque los estratos, recuerden, no son infinitos y en algún momento se tienen que acuñar. Es normal que se acuñen, no se espanten. Es normal. Algunos estratos se acuñan. ¿Ok? Entonces, ahí se está acuñando. Es normal. Vamos con el siguiente contacto. Ya llevamos 1, 2, 3. Vamos al cuarto contacto. Cuarto contacto. Ponemos aquí. Y lo agarramos en 43.5. ¿Ok? Entonces, ese es el echado real. Vamos a ver el echado aparente. 64 grados de diferencia. ¿Ok? Entonces, tangente inversa. Son 64. Perdónen que lo revise tanto, pero prefiero exagerar. Luego se me va. No prestamos con este. ¿Bien? Ahí está. Sí, 64 grados. Perfecto. Entonces, es la tangente inversa de la tangente del echado real. 43.5. 43.5 por el seno. Por el seno. De 64. 40.5 por el seno. Ok. 40.46. Vamos a dejarlo en 40.5. Y nos vamos aquí. Como vemos, es casi igual. Bueno, lo vamos a dejar como 41. 40. Y 1. 40.5. Así alcanzamos a ver más o menos la mitad. Entonces, agarramos este. Listo. Luego, vamos a ver qué sigue. Sigue este contacto. ¿Ok? Ajá. Sigue este contacto. Entonces, vamos con el transportador. Tomamos este de aquí. Centramos. Y medimos un 60. 69. 69 grados. 69. 69. Entonces, tenemos ángulo tangente. La tangente. Del echado real. 32.34. 32.34. 32.34. Por el seno. De 69 grados. 30.6. O sea, 31. Nada más quiero ver que si hayan sido 69. Ahí está. 69. Entonces, sí. Entonces, 31 grados de inclinación este contacto. Ok. 31 grados. Y seguimos. Y seguimos. 31 grados allí. Ok. Vamos. Aquí tenemos un detalle. No marquen los ríos porque ya con la pura geología, bueno, con la pura geomorfología a veces uno se puede guiar, pero les voy a marcar un río que es con el que me guié para hacer la regla de las Bs. Entonces, si lo vemos, si lo vemos, es que las curvas de nivel no son tan claras por aquí. Y por aquí. Además, este río se bifurca aquí. Aquí tenemos un detalle. Tenemos un cambio de dirección del rumbo y del echado. Perdón, del echado. La dirección del rumbo se mantiene. Son casi paralelas. Aunque obviamente se invertiría por el cambio de dirección del echado. Pero aquí no tenemos suficientes datos. O sea, no puedo tomarlos de este lado del plano porque ya sé que este plano se está inclinando en dirección hacia el sureste. Mientras que este plano, por la regla de las Bs, se aprecia que se inclina hacia el noreste. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como no tenemos dato claro de aquí, vamos a suponer, vamos a suponer que tiene una relación con los ángulos que venían presentando los anteriores. Entonces, otra opción es suponer que es simétrico con el dato que sí tenemos del otro lado. También es válido. Pero esto sí es un poco a suponer. ¿Por qué no lo traigo desde aquí? Por lo mismo que dijimos hace rato. Estamos muy lejos. Y también aquí hay un río. Déjenme lo voy a marcar desde aquí. También aquí hay un río. Y curiosamente aquí el río se bifurca. Ahorita van a ver por qué no quiero tomar el dato desde aquí. ¿Podríamos? Sí, podríamos tomar dos datos de aquí y suponer que este es el mismo plano porque es la misma formación. O son formaciones similares. Pero, ¿qué pasa aquí? Miren muchachos. Se abre. Se está abriendo la estructura. O sea, tenemos una deformación. Entonces, además que esta unidad pues es única. O sea, estaba diciendo yo que podríamos tomar datos similares a estas. Pero, aquí por la regla de las veces ya vemos que aquí cambió totalmente la dirección. Esto está echando así y es así. Esto se vería de alguna forma como este mouse. Así. Hay una parte que echa hacia el sur, hacia el surel, pero hay otra, esta parte de aquí, que está echando casi hacia el noreste, casi este. Ok. Entonces, por eso a veces no nos podemos traer datos de tan lejos. ¿Por qué? Porque ya cambió la morfología. Ya cambió el acomodo y la estructura y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, vamos a suponer que se comporta similar al otro flanco, aunque puede no ser real. Entonces, este lo vamos a poner punteadito. Ok. Porque nada más lo estamos infiriendo. Entonces, en este contacto, vamos, primero vamos a calcular el echado, el echado aparente de su contraparte. El que tiene enfrente, entonces suponemos, entonces el ángulo es de 56 grados, 57 grados, 57 grados. Lo voy a apuntar porque ya no quiero revisarlo. Luego, tardo siglos en eso. Entonces, la tangente inversa de la tangente del echado real, que son 11.3 grados, por el seno de 57 grados. Y tenemos que es 9.5 grados. Entonces, este es nuestro último. Pero además, este está echando en dirección contraria, técnicamente. Este va hacia el sur. Entonces, dijimos que eran 9.5 grados. Aquí en medio. Y vamos a suponer que este de aquí es simétrico. Vamos a suponer que es simétrico. Y que también es... Pero este, como es inferido, lo vamos a apuntear, porque no nos consta. Y le ponemos un signo de interrogación. Y que realmente no sabemos si va en ese ángulo o no. Estamos suponiendo. Ok. Por este momento, ya terminamos con pasar nuestros contactos, con pasar nuestras estructuras. En el caso de que hubieran falla, marcamos la falla, marcamos las componentes. Tendríamos que hacerlo. Tal vez hagamos otro ejercicio de secciones geológicas, si esto no quedó claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora hay que ponerle simbología. Primera unidad que nos encontramos es la unidad de conglomerados. ¿Qué simbología tiene? Pues tiene pequeños círculos. Entonces, vamos a poner círculos. Obviamente, si las quieren colorear, pues las pueden colorear. La verdad, ahorita por tiempo, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Siguiente formación que encontramos. Es una formación de lutitas. Entonces, les recuerdo que yo no las estoy pintando ni las estoy coloreando porque, pues no tenemos tiempo, ¿verdad? También a la sección geológica quiero decir que también debería de venir acompañada de una columna estratigráfica. Aquí se pueden hacer cálculos. Ya después les enseñaré cómo se hacen cálculos de espesores reales. Pero por el momento, nada más esto es para una sección básica. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos? Tenemos, no son calizas, estas son dolomitas. Estas son las dolomitas. Dos lomitas. Tenemos dolomitas. Luego, ahora sí tenemos calizas. Tenemos calizas. Después de las calizas, tenemos areniscas conglomeráticas que, al parecer, tienen pequeños triangulitos. Pequeños triángulos. Ahora, ¿necesitamos apuntar los ángulos? Realmente no. ¿Por qué? Porque es una sección y los podemos medir sobre la hoja. Los podemos apuntar, sí, pero yo no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque se les hace un amontonadero. Entonces, realmente los podemos medir. Ok. Luego van las areniscas. Las areniscas tienen puntitos. Y también tenemos areniscas por el otro lado, si no mal recuerdo. También tenemos areniscas por aquí. Y después, tenemos otro conglomerado. Otro conglomerado. Que está representado por puntitos también. Así como si fuera arenisca. Pero después le vamos a poner puntos más grandes. Y vamos a poner puntitos más grandes para que se distinga de nuestra arenisca y de nuestro conglomerado inicial. Y bueno muchachos, pues esta sería nuestra sección geológica AB. Ya sabemos, o ya con esto podrían comenzar a hacer el uso de echados aparentes. Ya vieron cómo se empiezan a interpretar algunas cosas, como suponemos otras. Si tienen más dudas, comentarios, quejas, sugerencias, mándenlos por correo o mándenmelos directo en los comentarios. Por favor, les dejo mi correo en la caja de comentarios. El link de descarga de este libro. Para que lo puedan descargar e imprimir si gustan. Y poder repetir los ejercicios o hacer algún otro. Y después veremos cómo construir una columna geológica a escala. Que debería acompañar a esta sección geológica. Por mi parte ha sido todo. Espero que les guste el video y hasta la próxima.